Y cerramos, Caerano Montial. ¿Estás haciendo los deberes o no estás haciendo los deberes? ¡Eje, cómo me ves! ¿Qué me estás diciendo? He hecho un pincelico, ya verás cuando lleguemos a la páscoa. Bueno, vamos a ver cómo está Caerano. Estás siguiendo los mensajes, los consejos de nuestro nutricionista de cabecera. Sí, señor Don Sergio López, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre los batidos recuperadores y vamos a ver en qué tenemos que fijarnos y qué es lo que debemos de observar a la hora de comprar un batido recuperador. Qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no tiene que tener, cosas estas que añade la industria y que no deberían estar en su sitio, todo este tipo de cosas. Como hemos dicho en vídeos anteriores, vamos a tener que reponer principalmente tres cosas. Uno va a ser hidratación. Hidratación, como hemos dicho ya anteriormente, tanto agua como sales, es decir, electrolitos. Luego tenemos que recuperar glucógeno, que lo vamos a recuperar mediante los hidratos de carbono. También tenemos que meter una parte de proteína para reparar esas pequeñas estructuras que se han roto, esa pequeña inflamación que se produce después del ejercicio. Por lo tanto, a la hora de comprar un recuperador para luego hacernos un batido, ya sea con agua, con leche o con cualquier tipo de bebida, la que a nosotros nos guste, tenemos que tener en cuenta los hidratos de carbono. Bueno, debe ser un hidrato de carbono rápido, pues tipo azúcares, destrosas, maltodestrinas. Cuando miremos los ingredientes, que aparezca este tipo de ingredientes, también tenemos que fijarnos en la proteína. Cuando miremos los ingredientes, tiene que ser una proteína de calidad, que venga de una buena materia prima, como puede ser, por ejemplo, una proteína de suero. ¿Qué es lo que debemos evitar y qué es lo que no tenemos que hacer? ¿El error que más se suele cometer? Solvemos mirar bastante la etiqueta y vemos que tiene bastante cantidad de proteína, pero tenemos que ver de dónde viene esa proteína. ¿Viene de una fuente de calidad y de proteína completa? ¿O viene de aminoácidos que se han añadido uno a uno, tipo BCAAs o los propios aminoácidos que aparecen, como por ejemplo, L-leucina o L-valina, L-histidina, todo este tipo de cosas tenemos que intentar evitarlas. Cuando le damos los ingredientes, que no aparezcan, ya que van a aumentar la cantidad de proteína, pero esa proteína no va a ser una proteína completa, ya que nos están aportando esos aminoácidos. Sí, es cierto, pero se está quedando deficitaria en el resto de aminoácidos. Y para recuperarnos completamente necesitamos tener todos los aminoácidos, por lo menos los esenciales. Por lo tanto, la proteína debe ser que venga de una fuente de calidad y que sea una proteína completa, como puede ser, por ejemplo, una proteína tipo whey, una proteína de suero de la leche. Y luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenga también sales, porque, como hemos dicho, cuando sudamos no perdemos solo líquido, también estamos perdiendo esos electrolitos, esas sales, y también debemos recuperarlas después del ejercicio. Es muy importante recuperar también esas sales, que solemos olvidarnos bastante de esto. Entonces, por lo tanto, el batido tiene que tener esa parte de hidratos de carbono rápidos, como hemos comentado, una proteína de calidad que nos aporte todos los aminoácidos y que contenga sales. Con estas tres cosas podemos obtener un batido de calidad. Podemos comprarlo ya hecho, que venga todo y que en un mismo gote y que únicamente tengamos que añadirlo con una mezcla líquida y tomarla en forma de batido, o podemos comprar los ingredientes nosotros por separado, pues, por ejemplo, comprar la mastodestina por un lado, la proteína de calidad por otro, y comprar las sales por otro lado y mezclarlo todo. Esto va a depender ya un poco de cada persona. Esperemos que ustedes también tomen buena nota, como lo hace nuestro compañero Cayetano Montiel, que lo tiene todo apuntadito. Al pie de la letra.